Hola ¿Amén? ¡Mua y! ¿Aquí a mi? ¿Un recirca? Si tuvimos la redirea acostada ¿Un recirca? ¿Un recirca? ¿Un recirca el dedo? ¿ psicas? ¿Quién ha crecido en el encirco? y 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 ¿Se vuelve bien? ¿Cómo se hace una vez? ¿No? ¿No está? ¿Azul? Se vuelve bien, ¿verdad? ¿No? 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 ¿Se vuelve bien? ¿No? 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 ¿Tienes que hacerse? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cosas esa cosa es Franco es Franco es Franco es Franco es Franco es Franco ¿no? vamos a que o sea es Franco es ¿a qué? no no es lo que voy a hacer mi papá es Franco soy la madre mi papá es Franco ¿Qué les llamanes? No ¿Lo más leates? ¿Lo más leates? Mira ¿Lo leates? No, no te he debo ver ¿Que tenis vídeo? que se encuentran tu estrés ¿no? ¿Legendos, así que estamos informando que los jóvenes ya no están en el futuro. Nosotros estamos contando en las que no están en realidad. Pero no estamos haciendo la vida sin una clase. Con nosotros estamos trabajando en un futuro. Pero hay que hacer esto. Las dos personas van a salir sus niveles o Face. ¿Tú sabes cómo es esto? ¿Pueden ser la fuerza del estudiante? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Todo bien? No, 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 no. ¿No? ¡Ayudan, ayúpe! ¿Cómo te veo? Quase. ¿Y tu eras? ¿Tú eres un jejejez? ¿Es un jejejez? Un jejejez. Si no tienes razón. Si es un jejejez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.